En la ciudad de Guayaquil, la juez constitucional Arisa Ibarra ratificó la acción de protección y medidas cautelares a favor de RTS, con lo cual podrá mantener su señal de prueba en Canal 11 Quito. En su sentencia determinó que las resoluciones de Arcotel vulneraron los derechos constitucionales de la empresa. En una diligencia que tomó no menos de cinco horas y provocó la atención de más de un colaborador, en la unidad judicial Valdivia, sur de Guayaquil, la juez constitucional ha ratificado la acción de protección solicitada por RTS, frente a dos resoluciones de Arcotel. Para poder operar con carácter experimental, tecnológico, una frecuencia transitoriamente, no es que definitivamente no era una concesión, era un pedido para hacer pruebas de equipos de tecnología nueva. A juzgar del doctor Carlos Larco, quien litigó con los dos abogados de Arcotel y otros dos funcionarios de la Procuraduría General del Estado, cuando fueron notificados el 4 de junio, el acto administrativo no estuvo debidamente motivado. Quedaron entonces a ciegas y sin margen de acción. Ni siquiera se tomaron el trabajo de poner cuál es la norma aplicable para saber si hubo o no hubo violación, de tal manera que nos ponía en total indefensión. No sabíamos cómo defender nuestra posición, cómo presentar pruebas contra qué, contra algo que no me dijeron nada. El proceso debe entonces subir a la Corte Provincial aquí en Guayaquil y la Corte Provincial abocar conocimiento, hacer una nueva audiencia en donde se expongrán los argumentos correspondientes y tomarán la decisión final final. Con ello la señal de prueba de Canal 11 Quito se mantendrá al amparo de las medidas cautelares, hasta que los jueces competentes en el ámbito contencioso administrativo emitan su sentencia y ésta quede finalmente ejecutoriada, informó Jorge Escobar.